Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video donde vamos a ver 10 fenómenos inexplicables en el cielo grabados en cámara Vamos a ver que nos parece, si nos parecen reales o no, pero antes que nada no olviden dejar vuestro like, suscribiros tanto a mi canal como al canal del creador y vamos a verlos Ok chicos, ya estamos aquí y vamos a ver que onda con estos 10 fenómenos inexplicables en el cielo grabados en cámara Ya vimos chicos, por cierto una cosa, ya vimos a cosas que caían del cielo, ahora vamos a ver cosas grabadas en el cielo A lo largo de los años se han observado muchas cosas extrañas en el cielo, la internet está llena de este tipo de imágenes y videos de eventos inexplicables La gran mayoría son fake Y es de estos fenómenos capturados en cámara y sé que no lo creerán Chicos vamos a ver si es verdad Lo he dicho, suscribiros tanto al canal del creador como a este canal, muy importante y vamos a ver, vamos a ver que esto es chicos El 8 de agosto del 2010 en Helsinki en Finlandia, un número de personas se refrescaba en la playa cuando de repente una gran tormenta o nube apareció Al principio la gente no reaccionó a ella, pero tan pronto como la nube se acercó, hizo ruidos parecidos a cruñidos A medida que se acercaba más Uy chicos, eso, esto no parece fake, es decir, este al menos no parece fake Así más, las personas entraron en pánico y comenzaron a huir, hasta los pájaros volaban lejos de la tormenta Incluso hubo personas que dijeron que pudieron tocar la nube Hasta el día de hoy no está claro como se creó esta espeluznante nube y no hay ninguna explicación lógica Bueno, a ver, es una nube, al final fue una gran nube de tormenta, tampoco es una locura esto, ¿sabes? Número 9, vamos a ver que tal Este video fue capturado en algún lugar de Arizona, en los Estados Unidos Parece un rayo Los afirman que esta extraña luz es una especie de ovni que ha viajado a la Tierra desde otra dimensión a través de... A ver, esto no sé si es fake o no, pero es verdad que la luz va hacia arriba Es raro, no sé si un rayo puede ir hacia arriba Que un portal También hay muchas personas que dicen que el video es falso Sin embargo, es difícil comprobarlo porque lo único que se sabe es que proviene de una página de Facebook de un usuario de España No obstante Bueno, chicos, si es algo de Facebook Un fenómeno como este nunca se ha visto antes Muchos se mostraron escépticos Porque nadie parece discutir que el rayo de luz azul es sostenido por una mano ¿Tal vez es un agujero de gusano? El extraño video de luz azul que parece dispararse desde el cielo sigue siendo aún inexplicable Es raro, pero parece medio fake Vamos con el 8 A ver si este video no va a ser los 10 fakes más explicables en el cielo A ver Este video fue subido a YouTube el 1 de octubre del 2016 Mostrando un extraño evento que tuvo lugar en el cielo sobre la ciudad de Jerusalén en Israel Los testigos escucharon extraños sonidos de trompeta Y al mismo tiempo vieron aparecer un perfecto círculo de nubes redondas Sin embargo, unos días más tarde, otro video del mismo evento fue subido pero filmado desde un ángulo diferente Algunas personas afirman que esto fue una señal de Dios y que un evento importante se aproxima Bueno chicos, literalmente parece una nube concentrada A lo que me refiero es un tampoco pensado como loco Otros dicen que los sonidos del video han sido editados Si es así, aún no explica el círculo perfecto en el cielo Bueno, pero... Este es el sonido que se pudo escuchar en ese momento Solo escucha Está editadísimo Está editadísimo Cuánto Está editado chicos Número 7 Está editado Un hombre llamado Héctor García de Filadelfia capturó con su cámara una extraña nube en movimiento Al principio parece una nube normal, pero si se mira de cerca se puede ver como la nube se mueve rápidamente por el aire La nube también parece más transparente que una nube normal y se mueve de forma poco natural y mucho más rápido que las nubes que la rodean También se habría observado varias luces que parecían salir de la nube Este es medio raro Hay informes que indican que esto podría ser un ovni El hombre que lo filmó también cree esto Y explica que los ovnis pueden esconderse en las nubes para evitar ser vistos Bueno, eso ya no sé qué tanto Los científicos dicen que probablemente sea una ilusión óptica Sea lo que sea, ciertamente es un fenómeno espacial que nunca antes habríamos visto Dime qué te parece Este es como más raro Este al menos no parece... puede ser fake obviamente Pero no parece tan fake como los otros Los otros chicos eran re fake Número 6 Todo bien, pero re fake Este evento es raro y se llama Perros del Sol También llamado Pargelium Es un fenómeno óptico natural en la atmósfera de la Tierra En forma de dos brillantes puntos de luz a la izquierda y a la derecha del Sol Estos pueden verse cuando el Sol brilla a través de los cristales de hielo causados por el reflejo de la luz solar Y pertenece a la categoría del fenómeno conocido como Halo Pueden aparecer en cualquier lugar del mundo durante cualquier estación Esto tiene una explicación científica Esto ya me gusta más Pero no siempre son tan claros o brillantes Normalmente se ven mejor cuando el Sol está cerca del horizonte Estos Soles no son únicos de la Tierra Mola mucho, chicos También se encuentran en Marte, Neptuno, Saturno, Júpiter y Urano Ok, número 5 Vamos a continuar El siguiente evento tuvo lugar en Greenwood, Indiana, Estados Unidos Y fue subido por un usuario llamado Quantum 13 El hombre que lo filmó montaba su bicicleta cuando de repente una extraña luz danzante en el cielo llamó su atención Tomó su teléfono y comenzó a filmarlo Nadie sabe de qué se trató este fenómeno Algunos pensaron que tenía que ver con la luz del Sol o los rayos Mientras que otros dicen que es una señal de Dios Chicos, es que en esta época Ahora mismo, con la tecnología como hay Que todas las grabaciones sean con muy mala calidad A mí me hace pensar que son... Sendiendo una linterna sobre algo Los científicos dicen que pudo haber sido un destello de una corona Aunque no todos están de acuerdo con esa teoría El destello de una corona es algo poco frecuente Y es un fenómeno meteorológico en el cual la luz del Sol se refleja O se refracta por pequeños cristales de hielo Estos cristales están alineados por fuertes efectos electromagnéticos haciendo que parezcan un gran destello Ok, no entendí nada, la verdad No voy a mentir El siguiente fenómeno ocurrió en Canadá en el 2017 Y probablemente pensarías que el video está editado Sin embargo, los científicos dicen que el video es auténtico y no hay explicación alguna para estos objetos luminosos Parecen luces unidas por una línea que se asemeja a una conexión eléctrica Las dos bolas de fuego se mueven por el aire y también parecen que emiten humo Algunas personas piensan que esto tiene que ver con... Si científicos han dicho que no es fake, me lo creo Los extraterrestres u ovnis Si esto se trata de un video auténtico, me pregunto qué podría ser Porque no ha salido ninguna declaración oficial al respecto Sea lo que sea, muchas cosas extrañas están sucediendo en el mundo Y sobre todo, hay muchos eventos que han sido observados en el cielo y que no hay respuesta para ellos Ok, número 3 Número 3 Vamos a ver si nos sorprende En el 2017, se vio en el cielo una figura fantasmal que parece una criatura ficticia de Harry Potter Llamando... Literalmente, chicos ¿Pero qué es esto? Nada de mentor Es que eso te iba a decir, digo, ¿por qué sale un de mentor aquí? Esto sí que... Esto es raro Cerca de un centro comercial en Ciudad del Cabo, Zambia Un país del este de África Cuando los lugareños vieron esto, salieron corriendo del miedo porque pensaron que estaban siendo atacados Al principio se pensó que era una nube, pero cuando la figura comenzó a moverse, se volvió muy aterradora Las personas fueron acusadas de falsificar la imagen, pero la misma figura fue también fotografiada desde un ángulo diferente Incluso fue transmitida por varias estaciones de noticias La figura flotó por el aire durante media hora antes de desaparecer misteriosamente ¡Raro! Otro video que he encontrado parece mostrar al mismo tipo de criatura Esta figura también flotó por el aire durante 20 minutos ¿Qué podría ser? ¿Es algo alienígena o paranormal? O es un de mentor de Harry Potter, de verdad Gente, cuidado que os puede chupar el arma Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre este extraño fenómeno, lo que hace que sea aún más espeluznante Número 2 Número 2 Ok, vamos a ver En el 2013, un youtuber supuestamente capturó un video de algún tipo de agujero negro o portal mientras conducía su auto Este es re fake, chicos Se puede ver un anillo en el cielo con otro anillo negro dentro y una luz que parece provenir de él Tres personas pronto se alarmaron porque les parecía algo alienígena como una nave espacial Gente, este es re fake Mirad esa calidad de video Este es re Pero re contra fake Como apareció y no hay evidencia de que algo realmente aterrizara El video solo dura 30 segundos, lo que refuerza la idea de que pudo ser editado El video original también fue eliminado de internet, dejando para siempre a este fenómeno sin respuesta ¿Qué crees que fue esto? ¿Un portal o un agujero negro? Pues yo creo que fue Una edición de video Es edición de video, chicos Número 1 Ok, vamos a ver este A lo largo de los años se han observado muchos orbes u ovnis en el cielo Aunque no está claro si son realmente extraterrestres, muchas cosas que se han observado son inexplicables Voy a hablarles de tres eventos en los que la gente registró algo en el cielo En el 2012, un usuario llamado AllPorchDog subió varios videos en donde capturó orbes con su cámara Pero es que veis chicos, sobre todo gente hay que tener, hay una cosa que siempre digo y hay que tener criterios, ¿sabes? Onda, la gran mayoría de los videos que hemos visto en este video, si os fijáis son con mala calidad Incluso en épocas en las que cualquier persona con móvil puede grabar bien, se notan raros, se nota muy feo Después de años de buscar cosas en el cielo, se sorprendió de ver dos orbes uno al lado del otro Después de un tiempo, uno de ellos desaparece y la esfera de luz restante también desaparece repentinamente Podrían tratarse de extraterrestres que nos están observando Se ve muy feo Otro video que encontré fue subido en el 2014 mostrando a varios de estos orbes moviéndose por el cielo Si miras de cerca verás que cada orbe se mueve de forma independiente Los científicos dicen que la única explicación sería que podría tratarse de una ilusión óptica Otro video fue subido en el 2017 y tuvo lugar en Kyrgyzstan Estas personas fueron testigos de varios objetos voladores misteriosos que se podrían asumir como ovnis Algunos de estos orbes incluso tenían diferentes colores Si, estos ovnis siguen siendo un misterio Pero las evidencias de objetos extraños volando por el cielo siguen creciendo Ya se han registrado tantos que en mi opinión parece casi imposible que todos sean falsos A ver, yo tengo que decir una cosa chicos Yo no digo, ni dejo de decir que no puede haber vida extraterrestre Yo digo que estos videos, al menos excepto el que tiene una explicación científica, son medio raros No sé si os parece a vosotros, dejádmelo aquí abajo en los comentarios Pero es como que la gran mayoría de los videos que hemos visto ahora mismo A mi al menos me han parecido bastante fake Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar Que gente, si os ha gustado el video, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros y nos vemos en un próximo video Un saludito y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!